Presentamos Master Cooker, el robot inteligente de cocina que prepara comidas para toda la familia con el toque de un botón. Master Cooker es tu chef personal. El secreto de Master Cooker está en el diseño de su robot automatizado, sencillo y amigable en la cocina. Es tu asistente de preparación con diferentes niveles que permite cocinar varias comidas al mismo tiempo. Prepara grandes platos, mezcla y tritura, pesa, huele y calienta. Cocina al vapor alimentos sanos con todo el sabor para la familia. Ajusta temperatura, tiempo y velocidad en la pantalla integrada. Luego, presiona el botón porque Master Cooker cocina por ti. Podrás descargar gratis nuestra aplicación y acceder a nuestras deliciosas recetas internacionales creadas por chefs de todo el mundo. Tus opciones son ilimitadas. Master Cooker es compatible con todas las recetas de robots de cocina similares en el mercado. Pica, mezcla y cocina todo con el fabuloso robot de cocina Master Cooker. Cocina pescado y vegetales al vapor al mismo tiempo. Prepara exquisitas sopas y ensaladas en pocos minutos con Master Cooker. Pan, queques y deliciosos postres. Licúa jugos para toda la familia. Sella la carne o pollo y cocina jugosos estofados. Haz un delicioso risotto con espárragos al vapor para esa cena especial. Crea exquisitos merengues. Sorprende a tus niños con un sabroso helado. Derrite chocolate para la preparación de maravillosos postres de chocolate. Master Cooker cuenta con una balanza magnética para que pongas los gramos exactos en cada preparación. Marca el número en pantalla y solicita Master Cooker, tu robot inteligente de cocina. Incluimos en esta oferta de televisión la cuchilla para picar, las bandejas para comida al vapor, la taza medidora y la espátula, el accesorio mariposa y para amasar. Todos estos accesorios hacen de este robot Master Cooker tu mejor aliado en la cocina. Llama ahora mismo y desafía al mejor cocinero de tu familia con Master Cooker, tu robot inteligente de cocina.